Música Comenzamos un espacio más dedicado en esta ocasión, estamos en vísperas de elecciones, tanto autonómicas como municipales como generales. Y con nosotros se encuentra Miguel Barrachina. Muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas. A mí en primer lugar me gustaría que nos aclararas un poco, porque la semana pasada los medios de comunicación, así como las redes sociales, rimaban Barrachina con otra cosa. Sí, bueno, efectivamente, esta semana han salido publicadas las candidaturas y tengo la fortuna de encabezar de ser el número uno a las Cortes Valencianas. Además, la vez pasada fue Isabel Bonich, que esta vez ha decidido ir por Valencia y, por tanto, ocupó el primer lugar de esa candidatura, igual que Chimo Puig ocupa el primer lugar también de la candidatura socialista. Yo, la semana pasada, nosotros teníamos internamente, tenemos un nuevo régimen de incompatibilidades, por el cual decidimos, y yo voté favorablemente, me parece muy razonable, que los que somos presidentes provinciales, yo presido el partido en una provincia con 135 municipios, no optasen al Congreso de los Diputados, donde yo he tenido la suerte de servir al Palancia de Castellón. En esa situación se me ofrecieron dos posibilidades, encabezar la candidatura al Senado o acompañar a Isabel Bonich a las Cortes Valencianas. Y en este caso, como en su día dijo Adolfo Suárez, cuyo hijo, por cierto, es el número dos en nuestra candidatura por Madrid, acompañando a Pablo Casado, dijo que la vida te da, Maruja, casi siempre dos opciones, la difícil y la cómoda. Y cuando tengas dudas, elige siempre la difícil. Así, por lo menos, estarás seguro de que no ha elegido por ti la comodidad. Y en este caso, es verdad que el Senado podía ser más cómodo, pero acompañar a Isabel Bonich para desplazar al socialismo y al nacionalismo que tanto daño le ha hecho a la provincia de Castellón y a la comarca de la Alto Palancia, era un reto al que yo no podía decir que no. De hecho, llevo, aún siendo diputado nacional, dedicando la mayor parte de mi tiempo a batallar contra aquellos que han intentado quitarnos el castellano de las aulas con un chantaje lingüístico que Isabel Bonich consiguió detener en los tribunales, aquellos que trataron de, en Almasora, en Segorbe y en Altura, imponer en cuatro colegios públicos el Islam. Llevo peleando contra aquellos que han cerrado tantos servicios sanitarios que abrió el Partido Popular en la comarca y en toda la provincia de Castellón. Y llevo mucho tiempo luchando contra aquellos que tratan de seguir la hoja de ruta catalana con 20 años de retraso. Por tanto, me sentía cobarde quedándome en el Senado y no viniendo aquí a dar la batalla y a lo mismo que le he dicho a Mónica Oltra por cerrar el Colegio de la Resurrección tras 120 años de entrega a los niños en situación de desamparo de la provincia y de toda España. Lo mismo que le he dicho a ella y que le he dicho a Chimo Puig, poder decírselo en el Parlamento Valenciano en la cara que son unos pésimos gobernantes que son muy malos y me gustaría decírselo cuando ellos estén ya sentados en la oposición e Isabel Bonit sea la presidenta. Por tanto, tomé esa decisión la verdad animado también por la presidenta Isabel Bonit y por su generosidad porque ella encabeza ahora la provincia de Valencia y por tanto yo puedo liderar la provincia de Castellón y francamente creo que es un reto en el que si todos ponemos empeño va a salir muy bien. Bueno, también la semana pasada salía ese ranking de los candidatos para estos próximos comicios autonómicos y que te dejaban muy buen lugar, Miguel. El ranking lo ganabas tú al resto de grupos políticos. Bueno, pues esta vocación es muy bonita la política pero es como todas las actividades humanas y es que uno yo me considero un obrero de la política pues un albañil de esto un campesino porque me gusta echarle horas y te dediques a lo que te dediques has de ponerle pasión y tiempo y es verdad que como recogía el diario Mediterráneo he sido de todos los parlamentarios senadores y diputados en el Congreso en esta legislatura con 655 iniciativas el que más iniciativas ha presentado no creo en los rankings porque porque a veces son injustos pero sí que es verdad que he tenido la oportunidad de intervenir más de 200 veces en el Congreso de los Diputados en Pleno y en Comisión y siempre lo he hecho defendiendo la libertad de elección defendiendo la unidad de España defendiendo el respeto a nuestros territorios rurales a nuestras costumbres a nuestros hábitos y por tanto eso me hace muy feliz poder llegar al órgano de representación más alto que hay en España el Congreso y poder hablar tantas veces en lo que en mi ámbito de responsabilidad que era fomento pero también en cultura he llegado a ser portavoz y en agricultura que es una de mis de mis pasiones junto a presupuestos que por formación como economista es a lo que mi grupo me suele pedir que le ponga más empeño mayor dedicación y por tanto creo que es una etapa para mí enormemente feliz la verdad Bueno, otra de las cuestiones es que desde Madrid pues siempre velando por los intereses de la comarca de la Alto Palancia pero la gente y todos lo que observamos es que si estás más próximo a la Alto Palancia desde la Generalitat pues imagino que velarás por la comarca donde estos últimos cuatro años pues ha sido olvidadas sí ciertamente la verdad es que ha sido un bochornoso paréntesis de cuatro años en el cual el gobierno socialista y nacionalista han hecho cero no ha habido ninguna actuación importante en la comarca de la Alto Palancia ninguna prometieron en la provincia de Castellón 32 colegios nuevos han hecho cero colegios nuevos nosotros solo en la comarca de la Alto Palancia construimos 20 institutos y colegios públicos nuevos 20 un hospital varios centros de salud en el conjunto de la comunidad valenciana 640 colegios e institutos y 200 centros sanitarios ahora desgraciadamente con el mayor presupuesto de la historia porque el gobierno de Rajoy ha ingresado un 30% más de recursos porque España crece cada vez que gobierna el Partido Popular y hay casi 3 millones más de empleos con la nueva reforma laboral en la época de mayores recursos se han gastado esos recursos en chiringuitos en ayudar a empresas amigas en dilapidar en el primer año de gestión de apunt 48 millones en la televisión nacionalista de pérdidas y por tanto la comarca de la Alto Palancia ha sido una más de las víctimas de esa ineficacia de esa incapacidad para gestionar y casi todos los cierres que han habido el del servicio de mamografía el del juzgado de violencia de género que es una decisión de madrid con informe favorable de chimopuch del gobierno valenciano el borrador de orden por el cual nos van a cerrar la oficina comarcal agraria el chantaje lingüístico por el cual para que un niño de altura de segorbe de jérica o de viver pudiese seguir teniendo 7 horas de inglés le pedían recibir 16 horas en valenciano es decir inmersión lingüística y si no te retiraban el título de inglés han tenido que ser los tribunales los que hayan condenado 40 condenas por sectarismo a este gobierno por tanto es verdad que desde el gobierno valenciano cuando tuve la oportunidad de trabajar también en el parlamento valenciano pues conseguimos muchas cosas para la comarca de la altopalancia que le hace falta se estaba pagando hemos visto como se produce en el último año una pérdida de habitantes y cierre de comercios incluso en la propia capital en Segorbe que ha sido siempre ejemplo frente a otros municipios de la comarca y por tanto necesita un impulso y yo creo que como tengo la fortuna y he tenido la oportunidad de que mi partido haya confiado en mí esta serie de responsabilidades pues creo que dirigiéndolas a la comunidad valenciana que es una administración ciertamente más próxima que el gobierno central en Madrid pues naturalmente a la comarca de la altopalancia tienen que llegar cosas sabemos que el próximo sábado se presenta esa lista electoral para las autonómicas me gustaría que nos hablaras un poco de que va a ir este evento y quienes van a venir a esa presentación de listas si se hace un acto efectivamente viene el presidente nuevo presidente de Andalucía Juanma Moreno fue compañero mío de nuevas generaciones presentamos el programa la candidatura nuestra la candidatura a las Cortes Valencianas de Castellón yo lo encabezo soy de aquí del Palancia de Segorbe está también en la candidatura Roberto de Altura está también Agustín Pau de Castellnovo aunque nacido originario de Segorbe el hijo de mi querido don José Pau y por tanto hay tres personas de la parte de abajo de la comarca y de arriba está también Vicente nuestro alcalde Martín alcalde de Viver y por tanto es una comarca afortunadamente repleta de vecinos insignes de populares en la comarca y lo que queremos hacer es decirle a la gente básicamente dos cosas una vamos a crear más empleo quitando impuestos como hemos conseguido hacer una vez estabilizamos el país creemos que hay cuatro impuestos algunos de ellos compartidos con el gobierno de España que deben ser modificados eliminado el impuesto de sucesiones que nadie pague por la herencia porque por esos bienes ya se pagó en su momento dos el impuesto del patrimonio que es también el segundo impuesto español que tiene una doble tributación es decir pagas cuando lo ganas el dinero y luego vuelves a pagar cada año por ese mismo tributo estas dobles tributaciones no existen ya en Europa ni impuesto de sucesiones ni donaciones tu bien tu coche tu casa podrías dársela a quien quisieses sin tener que pagar un nuevo impuesto esos dos impuestos y después otras nuevas bajadas como ya hicimos con el impuesto de la renta para todas las personas especialmente para aquellos que tienen menos ingresos en la misma línea del que ya hicimos en aquella ocasión hasta un 30% pagan de menos quienes menos tenían y un 12% de media y para todas las empresas por tanto también incluidos los autónomos tanto sociedades como personas físicas cuatro bajadas de impuestos supresión de cualquier requisito lingüístico si la gente quiere hablar en valenciano que hable en valenciano pero quien quiera hablar en castellano como nosotros la comarca de Palencia y Mijares queremos hablar en castellano que no se nos imponga ningún requisito lingüístico para acceder a ninguna plaza pública es decir todas las plazas públicas se podrá acceder hablando en castellano también suprimirlo y después eliminar las listas de espera es un auténtico causas sonrojo que en la época de mayor gasto público de la historia de la hacienda valenciana las listas de espera que entregamos nosotros con 65 días de lista de espera para una intervención quirúrgica para una operación para ir al quirófano ha pasado de 65 a 115 prácticamente se ha duplicado las listas de espera eso para intervenciones quirúrgicas y en primaria igual tenemos los mejores sanitarios probablemente del mundo los mejores sanitarios del mundo los tenemos en la comunidad valenciana y desgraciadamente la incapacidad del socialismo para gestionar esos recursos ingentes ha llevado también que incluso en primaria en la comarca de la alto palancia menos pero en otros lugares en lugar de darte la cita a 48 72 horas 2-3 días que era lo que recibieron de la etapa popular ahora hay algunos lugares en los cuales te lo dan a los 15 días por tanto los servicios sanitarios han empeorado drásticamente ya no solo por el cierre del servicio de mamografía con la complicidad de todos los ayuntamientos socialistas de la comarca de la alto palancia que no lo ha reclamado ninguno o el cierre de prestaciones sanitarias en la provincia de castellón en binarós en el centro en todas partes por tanto dedicar los recursos en lugar de a la publicidad 48 millones de euros perdidos maruja 48 en el primer año de gestión de la televisión nacionalista de apunt han ingresado 800.000 euros menos de un millón y han perdido 48 millones en lugar de dedicarse a la publicidad con televisiones propias dedicar ese recurso a la sanidad y por tanto nuestros objetivos son esos más empleo a través de la supresión de impuestos es eliminación de la lista de espera sanitarias acabar con la ruta nacionalista que lleva a imponernos también requisitos lingüísticos y por tanto además en materia educativa que nos permitan la posibilidad de elegir con libertad lengua para educar a nuestros hijos bueno una de las cuestiones en el alto palancia es que nada más enterarse de que encabezabas esa lista las autonómicas pues personas afines al partido popular se congratularon con esa noticia pero también ya empiezan las especulaciones miguel podríamos llegar a verte como conseller en caso de que el partido popular ganara las elecciones bueno no no creo vamos yo mi objetivo es que en esta comarca vuelva a crecer que la provincia de castellón vuelva a crecer que se supriman las imposiciones lingüísticas acabamos de ver como la capital de todos la capital de la provincia ha dejado de llamarse castellón y castelló y ya no son bilingües sino que ya en castellano ya no se puede llamar cuando hay muchos municipios que hablamos en castellano es más la mitad de la población tenemos como lengua materna el castellano por lo tanto mi único objetivo es ser útil yo francamente mi único compromiso es es estar con mis compañeros en la lista en la lista municipal ayudando a Carmen Climent que creo que va a ser Mari Carmen una excelente alcaldesa de Segorbe ayudarles en lo posible y estar liderando la candidatura de Castellón para que Isabel Bonit sea presidenta Isabel Bonit conoce muy bien la comarca de la Alta Palancia todos sus rincones y por tanto es una mujer que nos va a ayudar así como ahora las ayudas se han focalizado por parte de Chimo Puig pues en más de medio millón de euros en las empresas de sus hermanos de medios de comunicación allí hay un monopolio un monopolio informativo de radio única periódico único y tele única en la comarca del sports en lugar de enfocarlo a esa zona determinada pues que todo el mundo pueda disfrutar del crecimiento que hubo en la etapa anterior pero ir más allá de eso es es naturalmente ocioso las encuestas últimamente pues dan datos donde dice que desaparece o baja el número de votos Podemos Vox se levanta y bueno hay una cierta incertidumbre porque también está el caso de Andalucía que que con Vox Ciudadanos y el Partido Popular pues están gobernando y han han echado del gobierno al Partido Socialista bueno es muy importante en estas elecciones en Andalucía sucedió pero Andalucía tiene provincias con eran elecciones autonómicas donde se elegían muchos diputados aquí no aquí por ejemplo en las elecciones generales porque hay el mismo día elecciones autonómicas para el gobierno de Valencia y de España en el Senado salen siempre dos partidos por tanto votar a partidos que pueden quedar tercero, cuarto o quinto es ocioso si alguien quiere que no gobierne Pedro Sánchez en Madrid y que no gobierne Chimo Puig en Valencia ha de votar al Partido Popular lo demás es perder papeletas es perder el voto va a ser así porque somos una provincia castellón pequeña en el Senado se elige entre dos pero en el Congreso de los Diputados solo tenemos cinco diputados lo que sucedió en Andalucía es que la provincia más pequeña tenía más de diez diputados y todo el mundo accedió a uno aquí no por tanto dividir el voto es aquello de divide y vencerás supone una derrota una derrota segura y por lo tanto si a la gente lo que le motiva es cambiar el gobierno socialista en Madrid y en Valencia pues lo que debe hacer es no equivocarse luego hay otras elecciones que te permiten mayor dispersión del voto como las europeas donde al ser una única circunscripción toda España sí que pueden salir el primer partido el segundo el cuarto el quinto el décimo octavo todos pero en estas no en esta es el lugar de elección que es la provincia de Castellón es pequeña y por tanto las terceras cuartas y quintas fuerzas políticas pueden perder todos sus votos por completo entonces lo conveniente es concentrarlo en aquella opción que entiendase más eficaz para que tenga lugar esto los últimos rumores que hemos oído es que las fechas de las elecciones semana santa se solapan todas y dice que mucha gente pues no va a ir a votar porque estará de vacaciones o porque casi casi como si hubiesen puesto es el fecha salrede bueno yo no lo sé pero desde luego es un capricho de 200 millones de euros de Pedro Sánchez no haberlas celebrado junto a las que ya estaban convocadas municipales y europeas y el resto de autonómicas y decidió gastarse 200 millones de euros más para él lucir en solitario y es verdad que cogiendo semana santa la semana previa pues es muy probable que haya una una gran caída en la participación yo por tanto animo a todo el mundo a que vote que voten lo que quieran y a quien quieran esa es su libertad pero quien pueda estar fuera en esas fechas que es el 28 de abril y también el 26 de mayo pueden ir y con una sola visita a correos votar para todas las elecciones las dos que tienen lugar en abril nacionales y autonómicas y también las de las de más tarde bueno pues desde aquí animamos a esa gente si no va a estar y está interesado en votar pues que se acerquen a las oficinas de correos recojan la documentación y así pueden votar libremente y depositar el voto porque luego se quejan y lo importante es votar voten a quien voten Miguel yo creo que hemos hablado largo y tendido se nos ha quedado algo en el quinto bueno animar a todo el mundo estas decisiones de las próximas semanas van a condicionar los próximos cuatro años y que vuelva una tercera crisis socialista a España depende de que vayamos a votar o no vayamos a votar el último dato ha sido escalofriante durante el mes de febrero 97 castellonenses cada día perdieron su empleo todavía no han tenido fuerzas suficientes para cambiar la reforma laboral no nos han parado pero ya nos han frenado del medio millón de empleos que creaban los gobiernos de Rajoy se está cayendo drásticamente por tanto si no queremos que vuelva una tercera crisis una tercera recesión socialista con congelación de pensiones con bajada de sueldos a los funcionarios públicos de un 5% lo conveniente es evitar que el socialismo se perpetúe en el gobierno autonómico y en el gobierno y en el gobierno nacional y eso es decisión libre de los ciudadanos el empleo la unidad de España y las veleidades y las concesiones hasta que nos plantamos y salimos a la calle aquello de nombrar ya mediadores internacionales para negociar con una parte con una de tus regiones tanto el crecimiento como la unidad de España como el respeto a todos aquellos que libremente decidimos ir o no a los toros hablar en castellano o en valenciano y elegir un médico u otro todo eso está en juego y las decisiones que se tomen Maruja en las próximas semanas van a condicionar los próximos cuatro años de vida de las personas de Castellón de las personas de la autopalancia y de las personas de toda España por tanto yo animo a todo el mundo a que esos días naturalmente con la opción que estimen acudan a las urnas bueno pues nosotros Miguel solo que nos queda emplazarte para un próximo programa para que nos habléis de cómo van transcurriendo esta campaña electoral y también pues hacerle un llamamiento desde aquí a Isabel Bonich que nos dijo la última vez que ya estábamos próximos a esas fechas de elecciones y que le gustaría venir aquí a esta casa a hablar como hizo la pasada legislatura claro que sí pues bueno yo le he trasladado tu invitación y naturalmente estará con vosotros bueno pues muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo espacio dedicado a estos comicios electorales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!